Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares, acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales, si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares, acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales, muévete a mi ritmo, siente el magnétimo, tu cadera es la mía, hace un sismo, ahora da lo mismo, el amor hoy es tu ritmo, diciéndole que no es que viene con romantismo, si te dan ganas de bailar pues dale, en este disco todos somos iguales, te ves bonita con tu swing salvaje, sigue bailando que paso te traje, si te dan ganas de bailar pues dale, en este disco todos somos iguales, te ves bonita con tu swing salvaje, sigue bailando que paso te traje, si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares, acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales, si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares, acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales, y yo hoy estoy aquí imaginando, sexy baila y me deja con las ganas, y yo hoy estoy aquí imaginándolo, sexy baila y me deja con las ganas, que bien te queda a ti esa palita, ella señora no es señorita, sexy baila y me deja con las ganas, como te luces cuando lo meneas, cuanto quisiera hacerte el amor, enséñame lo que sabes, si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares, acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales, si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares, acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales, vamos a pegarnos como animales, DJ Roddy Mix, Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares, acércate a mi pantalón dale, Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale Sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale Vamos a pegarnos como animales Muevete a mi ritmo, siente el magnétimo De un cadera a la mía, hazle un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo Diciéndole que no es el que viene con romantismo Si te dan ganas de bailar pues dale En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando que paso te traje Si te dan ganas de bailar pues dale En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando que paso te traje Si necesitas reggaeton dale Sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale Sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale Vamos a pegarnos como animales Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Y yo hoy estoy aquí imaginándolo Sexy baila y me deja con las ganas Que mientras queda a ti esa palita Ella señora no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Como te lustras cuando lo meneas Como te lustras cuando lo meneas Cuanto quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes Si necesitas reggaeton dale Sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale Sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale Vamos a pegarnos como animales DJ Rodimix Si necesitas reggaeton dale Sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale Sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale Vamos a pegarnos como animales Muevete a mi ritmo Siente el magnétimo Tu cadera es la mía Hacen un sismo Ahora da lo mismo El amor hoy es tu ritmo Diciéndole que no es el que viene con romantismo Si te dan ganas te bailas pues dale En el estático todos somos iguales Te ves bonita con tus swing salvaje Sigue bailando que paso te traje Si te dan ganas te bailas pues dale En el estático todos somos iguales Te ves bonita con tus swing salvaje Sigue bailando que paso te traje Si necesitas reggaeton dale Sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale Sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale Vamos a pegarnos como animales